Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Ahora, empezamos por un 5 de bastos y la carta de 3 de bastos, el rey de oros, el 8 de oros y el caballero de oros. Vamos allá, signo de Scorpio. Algunos de vosotros habéis estado rezando o poniendo una vela, no sé, yo veo como que tú tienes ahí de fondo, vamos a decir, una idea, vamos a decirlo así, una idea que necesita de acción. A lo mejor has estado buscando mucha cosa acerca de una idea, por ejemplo, cómo llegar a vender online, ¿vale? Entonces, pues has estado buscando, a lo mejor es lo que te apetece, en caso de que quieras hacerlo, hazlo, porque te va a salir muy bien y vas a tener ese éxito, que digamos, de manera muy rápida. Porque lo que tienes ahí es que te diferencia, ¿ok? O sea, que no eres un uno más, sino pues que tienes ahí cierta cosa que la gente va a valorar. Esto para la gente que quiera dedicarse a algo online, vamos a decir así, en fin. Empezamos por la carta del 5 de bastos y el 5 de bastos nos está hablando de esta dificultad a la hora de avanzar, ya sea con una persona o ya sea en general. De estas cosas, ya sabes, o sea, luchar con una persona con el fin de llegar a una conclusión, luchar con las cosas que tengo en mi día a día con el fin de llegar a esa conclusión. Por ejemplo, esto, signo de escorpio, no tiene por qué ser una pelea, muchas veces es una energía de bastos, es una energía que termina rápido, o sea, que es una energía de días con mucho y ya está. Es una energía que habla de, ejemplo tonto, que tienes ya tu día organizado, que vas a algún sitio, por ejemplo, que en tu plan vas a recoger algo de una panadería, por ejemplo, y de ahí que vas a ir a ese sitio. Pero que necesitas llevar contigo eso que vas a recoger. Llegas y no lo tienen o ese día no abren, entonces por qué tienes que buscar este tipo de conflicto, ¿ok? Cierto contratiempo, vamos a decirlo así. Ahora, claramente tú vas a superar todo esto. Vas a superar todo esto. Probablemente la gente que colaboraba contigo hasta ahora, la gente que se supone que tiene que colaborar contigo, no va a estar durante la semana o en algunos asuntos. Porque con esta carta de tres de bastos es alguien que se automotiva, ¿vale? O sea, que no necesito que me vengas a decir que sí que ves esto bien y a que parece que muchas veces lo que está a tu alrededor te hace de rival. En tu opinión, en tus ideas, tampoco estás buscando que te digan ole tú y muy bien, pero al menos, pues oye, que no estén así con esta actitud de rivalidad. Como te decía, esta carta de tres de bastos, pues habla del avance de una persona que está con su motivación, de una persona, pues que está, vamos a decir, con sus ganas de salir hacia adelante, de hacer muchas cosas. Pero como te he dicho, se automotiva. O sea, ya tiene las habilidades, el plan que tiene para seguir hacia adelante y se queda en este caso con lo justo, con lo que necesita. O sea, si tú a mí lo que vas a hacer es complicarme la vida, pues gracias, pero no, ¿vale? Ahora, con este rey de bastos habla de una persona probablemente de elemento tierra o de asuntos, vamos a decir, laborales y económicos. Un rey de bastos nos habla de una persona del signo de Tauro. Vamos a recordar que Tauro es tu signo opuesto en la rueda. Por lo tanto, algo tiene que ver allí con esa energía, la carta de la justicia y de Leo, vamos a ver, de Libra, de Leo y del siete de oros. Aquí hay alguien, tú, signo de Scorpio, tú o la pareja o alguien que está a tu alrededor, a quien tú quieres mucho. Ha trabajado mucho, 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 ¿vale? Y de cierta manera le ha sido la situación bastante injusta, bastante injusta que, digamos, le ha costado muchísimo subir esa escalera o mejorar de su situación a pesar de que estaba haciendo mucho. Cae una injusticia, ¿vale? Porque por lo que estoy viendo, esta persona realmente ha tenido mucha paciencia y mucha fuerza de voluntad. A pesar de que hay cosas aquí como que pintaban como que no iban a salir o se tomaban demasiado tiempo, vamos a decirlo así también. Pero por lo que se está viendo, aquí hay cosas que van a salir bastante bien. Con este ocho de oros, en primer lugar, signo de Scorpio, te están diciendo que si queremos que las cosas esta semana que vayan a salir según un plan o sencillamente que vayan a salir bien, necesitamos organizar mejor el tiempo. Va a haber alguien que te va a enseñar algo. Esto ya sea como si tú eres una persona que está buscando este tipo de conocimiento online, como te he dicho antes, pero yo veo que una de dos o va a haber alguien que te va a explicar cómo se hace algo o viceversa, que va a venir alguien que te va a decir, oye, Scorpio, ¿cómo has hecho esto? Yo creo que va a ser al revés, ¿vale? Ya sea una colaboración, ya sea una persona que te está explicando algo. Esto te está llevando al siguiente nivel, porque un ocho de oro se habla de llegar a perfeccionar las habilidades de uno. Lo que tiene, ¿vale? Y muchas, muchas, muchas veces es llegarles a explicar a un grupo de gente, como si es una persona que está dando cierta clase, una persona que está explicando a su hijo, cómo se consigue esto, cómo se hace esto, ¿vale? Y puede que con el tiempo, vamos a decir que tienes aquí un poco de las cosas que no salen muy bien, por eso es la necesidad de que me organice. Pero de que me organice bien, porque así en el caso de que se me venga algún tipo de conflicto así, pues al menos que no me deje la jornada un poquito desencajada. ¿Entiendes lo que te quiero decir, Scorpio? Es como que estás yendo por una línea. Cada vez que dices, por ejemplo, hoy haré esto y lo otro y lo otro y lo otro, sale algo. Mañana haré esto y lo otro y lo otro, sale algo. Y ese algo que sale, muchas veces tú te implicas mucho o demasiado, entonces pues energía y tiempo que te quitas a ti mismo y a tus objetivos. Con este caballero de oros, yo por lo que estoy viendo, si me dios, Scorpio, vas a estar recibiendo un dinerito para algunos de vosotros, o esto es una oferta laboral que digamos, que vas a estar aquí haciendo algo que te gusta y vas a estar cobrando dinero, ¿vale? Pero sí que es verdad que se está viendo cómo se necesita de un organizar, que digamos a largo plazo. Yo no estoy viendo que estés haciendo algo que no te gusta, sino pues es algo que te gusta, que te alegra y tal. Puede que estés recibiendo documentos, puede que estés recibiendo facturas o algo que debes aquí pagar, ¿vale? Y por lo que se está viendo esto, hombre, esto no le sienta bien a nadie con este 5 de oros, pues claramente esta energía de estar un poquito con carencia, que digamos, o sea, la necesidad de salirme de esta situación, no porque no tenga, sino porque me apetece o porque puedo, por lo que tengo aquí, puedo vivir mucho mejor. Por lo tanto, yo por lo que estoy viendo, signo de Scorpio, sí que vas a estar mucho mejor. Y por lo que se está viendo realmente que aquí van a ver, va a haber un cambio muy rápido. Va a haber un cambio en tu vida y en tu situación muy, 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 muy rápido. De verdad, esto se está dando de manera muy rápida. Yo no sé. Ya sea, pues, una oferta, ya sea, pues, una llamada, pero se está viendo como, es que es eso, tu avance está siendo muy lento, sabiendo que a lo mejor signo de Scorpio tú sigues haciendo lo mismo e incluso, pues, has llegado a mejora de tus habilidades, pero que la gente va hacia atrás y da la sensación de que a veces a ti las cosas es como que se te bloquean o lo que hay a tu alrededor no te deja. Claramente pinta en esta lectura de manera muy clara como Scorpio está destinado a la grandeza. Te lo digo como tal. O Scorpio aquí ha asimilado, ha asimilado de que no hay nada escrito. O sea, si yo ahora genero, por ejemplo, una cantidad de dinero, no significa que vaya a generar eso toda la vida. Tengo la capacidad, la posibilidad, estás vivo, ¿no? Por lo tanto, vamos a buscar algo. Las cosas un poquito más remotas y locas, vamos a buscar algo. Locas en un tipo de sentido sano, ¿eh? Vamos a hacer algo. Haces algo y realmente te sale bien. Te sale bien, sigues hacia adelante y de repente algo para. Algo te para, ¿vale? Hay que cortar un poquito con estas energías. La gente que te ha significado un conflicto, porque yo veo que estás ahí, que lo haces súper bien y a conciencia. Das lo mejor de ti como jefe, empleado, quien seas. Haces las cosas a la perfección, a la perfección. Y créeme, por mucho que has notado que tu avance se ha parado, se te va a venir algo que lo va a avanzar durante este mayo. Durante este mismo mayo va a haber algo que te va a disparar. A disparar, ya sea pues una oferta, ya sea lo que sea. ¿Ves? Vas a recibir algo. Yo quiero clarificar esto y esto está sucediendo ya. ¿En qué día estamos? Antes del 20 de mayo. Antes del 20 de mayo vas a estar viviendo una mejora de situación increíble. Un 5 de copas, claramente sí, dejando atrás. Este 5 de copas, este bajón. Esta tristeza. Vale, es como que también sí. Han habido situaciones, han habido condiciones que te pudieron emocionalmente hablando y claramente para algunos como que no tuviste estas ganas y esta fuerza de salir hacia adelante tanto como tú quisieras. Dices, bueno, aún así yo he seguido haciendo mucha cosa y he seguido, por ejemplo, yendo a trabajar y tal, pero igualmente no he dado lo mejor de mí. Porque claro, venías con esta energía. Ya, signo de escorpio, cuidado con que estés haciendo muchas cosas a la vez, ¿vale? Muchas cosas a la vez te vas a ver en una situación en la que te vas a ver como enjaulado por demasiada tarea, demasiada tarea. En fin, escorpio, aquí cuidado con la tensión también, esa tensión que estás recibiendo porque se está viendo como a nivel de cuello hay cierto bloqueo, Dios no quiera. Para algunos algún tipo de resfriado, ¿vale? Para estas cosas claramente el médico. A nivel económico, yo te digo desde aquí, como escorpio está luchando por su grandeza, ¿vale? Esto muchas veces anuncia una vida de lujos, literalmente te lo digo. Una vida de lujos, una vida de una economía, pues vamos a decir, muy buena, ¿vale? Estás luchando y quieres llegar a esto y estás yendo hacia adelante. Claramente estás yendo hacia adelante, no hay de otra, no hay de otra. Es como que estás buscando todo el rato mediante tus acciones y tu pasión acercar lo que está lejos o acercar eso que se alejó. Así que ya te digo yo que algo se va a dar y te va a llevar al siguiente nivel. Vamos a ver tu sigilo para esta semana, signo de escorpio. Y mira, aquí te ha quedado el sigilo de determinar o con el fin de dejar atrás algún tipo de vicio, romper con un hábito negativo que digamos. Y esto no tiene que ver si un escorpio con alguna adicción, sí o sí. Muchas veces ese mal hábito, sencillamente pues cuando sucede algo, es como que me implicó demasiado. O cuando genero un dinero y digo, bueno, no he generado, pero eso no significa que vaya a parar porque en algún rato eso va a terminar y yo tengo que seguir hacia adelante para que nunca termine. Pues a veces, ya sea por el bajón emocional o por lo que sea, dices, bueno, esto es un ejemplo, ¿eh? Ya tengo lo que necesito, bueno, ya más adelante. Esto es como ir acumulando deuda e ir acumulando carencia e ir vibrando durante más tiempo en esa carencia. Y esto es un mal hábito, es un hábito, ¿vale? Hay que romper con eso. Un sigilo que te va a servir a la hora de la autoaceptación que también hay que reconocer o hay que verse de manera bastante clara y honesta que sí que he hecho esto y lo otro y lo otro por el fin de avanzar, ¿vale? Y para que tengas esa salud mental buenísima para dejar ir a cierto vicio. Como te he dicho, no tiene que ser sí o sí alguna adicción que también, a lo mejor para algunos, pero ya te digo que esto va a estar de perlas. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. En el caso de que sí, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.